¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido en esta ocasión para el encuentro entre el Real Sporting de Gijón y el Reus. 2 a 1 ganamos, victoria por la mínima, victoria mega, hiper, ultra, sufrida. Yo, en serio, la segunda parte pensé que no salía del templo, vaya infartos. Dicho esto, si eres nuevo, suscríbete, seas del Sporting, seas del Reus o seas de cualquier equipo de la Liga 1, 2, 3 porque aquí tocamos todos los palos, ya sabéis que en tres semanas tenéis la Liga 1, 2, 3 review y los que lleguéis hoy, que no os pasasteis por el canal, tenéis un vídeo analizando las nueve finales del Sporting. 8 ahora, ¿vale? Porque ya jugamos una que la ganamos. Así que podéis pasaros por ahí a opinar también, lo subí hoy al mediodía, hoy a las 4 o 3 y medio por ahí, así que lo tenéis en el canal. Dicho esto, ¡qué partido, papá! ¡Qué partido la madre que me parió! Que la primera parte podíamos haber dejado esto ya sentenciado, finiquitado y sufrimos la segunda parte, pero como perros, pero exagerados. O sea, sufrimos, en serio, muchísimo, 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 muchísimo. Tener en cuenta que sí que era un partido muy difícil. El Reus yo no entiendo cómo, con la intensidad que metió en la segunda parte, pueden estar ahí en la clasificación. Yo creo que me necesitarían estar mucho más arriba, porque ya os digo, generaron peligro, generaron ocasiones, sacaron creo que 12 o 13 corners, bueno, por arriba iban a fuego, llevaban todos los remates, tenían a un pavo que les colgaba de cine, o sea, los corners eran en peligro todo, los saltes laterales eran en peligro. Tocaron muy bien, presionaron, no sé, yo en serio, no entiendo cómo pueden ir ahí en la clasificación, en serio, de verdad. Dicho esto, la primera parte, tener en cuenta, no teníamos ni a Sergio ni a Santos, Santos y el Pichichi, Sergio y el Sergio, vale, Sergio y el Dios en medio del campo, como lo queráis llamar, jugaron Nano Mesa, que lo hizo de puta madre, incluso marcando un gol, y jugó Hernán, que sí que es verdad que yo, Hernán, el otro día, como que lo vi más a gusto jugando un pelín por delante, no en el doble pivote, sino un pelín por delante. Pero bueno, en cualquier caso, también lo hizo muy bien, cumplió, cortó, ayudó a Bergantino, es que Bergantino está en modo Dios, o sea, allí como un rodillo absoluto. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a diferenciar aquí porque, primera parte, brutal, segunda parte, horriblemente, jodidamente, sufrida. La primera parte, bueno, el golazo de Nano Mesa, lo primero, una jugada brutal entre Carmona y Calavera, que saca un taquito el uno, saca un pasecito el otro, y Nano Mesa, que yo no sé de dónde coño mete el pie para rematar, porque yo no veía hueco, yo no veía ningún hueco, y él metió el pie, remató entre el defensa, el portero, y la colo para adentro. Golazo, al igual que el gol del Charlie Carmona, que metió un mirlo de la Virgen con jugada ensayada, Rubenin, pum, pasecito a la frontal, y te la coloco, Rasina, en plan, diving shot de FIFA, de esto de dar dos veces al cuadrado, que te la tira justo a cuadrado y Rasina. Pues lo mismo, jugada ensayada, que yo ya no sé ni cuánto hace que no vea una jugada ensayada aquí, eso ya de mano, ni me acuerdo de lo que vea una jugada ensayada, pero bueno, al menos que funcionara. Y luego tuviste más ocasiones, joder, tuviste una de Yoni que, o sea, es que clavó tal rotura al defensa que lo dejó Sekou, pero luego dudó que entre pasar y tirar, pum, tuviste ocasiones en la primera parte muy clares, que no les acabaste de matar, llegaste con 2-0 al descanso, ojo con un palo de ellos, vale, un palo que fue un rebote, no sé cómo fue aquello, pero fue un palo. Y en la segunda parte, chicos, aquí cambió la movida, tío, o sea, entró nos la caraja a todos, la confianza de ver que hiciste muy buena parte, no sé lo que coño pasó, que empezaron en modo rodillo el Reus, tío. No tiramos a puerta en la segunda parte, creo. Salvo una jugada de Pablo Pérez así por banda, creo que no hicimos más. Y luego a defender, a defender, a achicar, a luchar todos los goles aéreos, ellos hicieron en el gol un remate al palo previo al gol, anularon un gol al X por fuera de juego, que no sé si era fuera de juego o no, porque ya os digo, ni lo vi, no sé si vosotros lo visteis o no, pero en cualquier caso, no me dio tiempo a mirar la línea, yo vi que remató de puta madre, el X hizo un partidazo, Alex Menéndez hizo un partidazo increíble también, un jugar de la hostia, y luego pues sí que es verdad que supimos defender, supimos defender, supimos luchar, supimos bregar, Guitián hizo un partidazo de la hostia, el Fede Barba también tuvo en algunas jugadas, pero brutalísimo, Calavera que se pillaba unos chinazos de la hostia, yo lo veía ahí pegando y patas al suelo, pegando y patas a todo, enfadadísimo, casi se arrancaba la camiseta, muy integrado, muy implicado, y bueno, al final chicos, estoy en segunda división, yo que quisiera que si fuese el Reus hoy, tendría un chinazo de la Virgen por la segunda parte de mi equipo, porque creo que mereció más el Reus, pero también cuando el Sporting está en una racha positiva, y hoy se ve que estamos en racha positiva, porque estos partidos a principio de temporada mamaves, mamaves bien, te remontaba en el partido, y mamaves duro, y aquí pues oye, la dinámica, lo que sea, el estadio apretó bastante, yo creo que el estadio tuvo bastante guay la afición, pues te lleven a la victoria, ya os digo, estos otros partidos que puedes perder, o empatar, y hoy pues Luganaste, sumes más tres, y sigues líder, y ahora ya dependiendo de ti mismo, el Huesca, lleves de que tiene un partido menos, pero aunque Lugane, te empataría, y Luganariz, por lo que la verás, como puntuaciones individuales, pues que queréis que os diga, Marinho, yo creo que, solo paró una, peligrosa, en plan un remate que hicieron de que hacer, que justo y fue a él, que estaba bien colocado, es que no creo que hizo, no voy a hacer parades, ni a Marinho, ni al portero de ellos, tío, yo creo que, lo peligroso de verdad, lo que fue a portería fue gol, que no recuerdo una parada de Marinho, Calavera, muy bien tío, muy bien en defensa, en serio, muy integrado, muy implicado, muy rápido también intentando salir arriba, bien, Barba con Guitián, perfectos de centrales, sinceramente, no creo que hayan tenido culpa, ni en el gol ni nada, porque es que físicamente, ellos tenían al X, tenían a otros dos, que iban de cabeza, que metían miedo, y el pavo que ponía los balones, tenía un guante, o sea, les ponía de puta madre, de puta madre sacaba los faltes y los cornes, en serio, no sé ni quién ya, de verdad, pero ponía unos centros y unos balones, que metían miedo, cada balón a jugar, o sea, cada jugador a balón parado, yo se me ponían aquí, pero aquí, pum, clavaos, aquí, clang, en la garganta, que más, Canella, no subió hoy nada Canella, yo entiendo que sea porque, yo ni si que hoy notaba que estaba tocado, y en plan de, bueno, pues no voy a subir, no voy a forzar doblar la banda, no voy a forzar el volcar mucho el ataque, y que luego nos pillen, porque ellos enseguida buscaban les bandes, sí que hay verdad que enseguida buscaban les bandes, así que bueno, Canella yo creo que tuvo bien, corred tú, sobre todo defensivamente, porque fue lo mayor que tuvo, o sea, el mayor trabajo, ofensivamente no subió, no recuerdo que haya subido ninguna vez, defensivamente lo vi guay, luego Bergantinos, modo dios, o sea, Bergantinos rodilleando, rodilleando por medio campo, barriéndolo todo, sí que hay verdad que luego a la hora de salir el balón, oía en la segunda parte sobre todo, casi todo lo malo, y en la segunda parte, es que la primera fue una primera parte muy tranquila, ya os digo, fue una primera parte y dices tú, joder, qué partido más tranquilo, venga, ganamos y para casa, pero la segunda fue donde sufrimos más, y ahí Bergantinos sí que hay verdad, que robó mucho, pero lo que era sacar el balón nos costaba, vamos, horrores, Hernán, lo mismo, en el doble pivote me gustó menos que por ejemplo el otro día que jugó un poco por delante, sí que hay verdad que creo que hay más creativo, organizativo, o llegador, como lo queráis llamar, que pivote hay de serruchar a lo Sergio, porque Sergio oye mucho más completo en todo, pero sobre todo Sergio lo que tiene, que hace unas coberturas increíbles, que hoy esos huecos, en la segunda parte, repito, sobre todo, sí que se veían más, y hoy Hernán, bueno, pues ahí como que costó un poco el tema, Rubénín, muy bien en la frontal, ahí en la medular, ahí organizando, haciendo travesuras, me gustó Rubénín, que bueno, yo no lo hubiese quitado, vamos a hablar de los cambios luego, yo no lo hubiese quitado, va de izquierda, de Ioni, que estaba tocado toda la semana, forzó para jugar, y ahora hay que esperar y confiar, en que te va a ir a Doliz, porque yo lo hubié a acabar el partido, muy jodido, no entendí que nos hiciese ese cambio, que lo hablaremos ahora, pero, chungo, Carmona, pues eso, medio derecha, medio centro, media punta, que él anda por donde sale de los cojones, literal, lo hizo muy guay, fue, tuvo participación en los dos goles, sí que tuvo participación, en el primero, porque dio un taquito a calavera, increíble, y en el segundo, porque lo marca él, y también hay que decir, que hoy se fajó a correr la hostia, yo no sé ni lo que correría Carmona, si hay los datos, yo creo que tuvo que ser, de los que más corrió él, y Nano Mesa, seguramente, de los que más hayan corrió, en los mismos minutos, claro, Nano, evidentemente lo quitaron, y Nano Mesa, pues muy bien, oye, no tenía tarea fácil, que era la de sustituir al piraña loca, asesino plan B, táctico el Santos, hizo muy bien, marcó un gol, se dejó los huevos, peleó, luchó, bregó, para mí, no te pido más hermano, y de los cambios, entró Nacho Méndez a pivotar, que a mí no me moló ese cambio mucho, por el hecho de que, era un partido muy físico, tío, estábamos viendo un partido muy de luchar balones aéreos, muy de disputar balones por arriba, de pegarse, y Nacho Méndez, joder, no te da esa corpulencia, puede date pausa, puede date balón, puede date cien mil cosas, pero yo creo que, lo que es disputar esos balones, no, no digo nada de Nacho Méndez, no hay culpa de él, evidentemente, el mete no dice, guaje, venga, pegate, y dice, vale, pues venga, vamos a pegarnos, pero sí que es verdad, que creo que no era lo mejor, no creo que fuese la mejor solución, para contrarrestar lo que nos estaba viniendo, vale, luego, también quitó a Rubén García, para meter, creo que fue a Pablo Pérez, no, que creo que hay un cambio acertado, por el hecho de que metes a Pablo Pérez, que tiene más altura, para lo que estamos hablando, y más físico, pero Rubén García estaba bien, joder, Rubén García yo no lo veía físicamente cansado, no lo veía como para decir, tengo que quitar a Rubén García, no, yo hubiese quitado a Johnny, por ejemplo, que se veía que estaba ya muy pesado, en plan de, buf, ya me está costando la vida arrancar, ya me está costando la vida bajar, ya me está costando la vida subir, y hubiese metido, pues yo que sé, vale, hay que meter a Pablo Pérez, o a lo mejor, yo que sé, metes a Isma López a la banda, metes a Pablo Pérez, igual a la media punta, o metes a Rubén a la banda izquierda, pases a Pablo Pérez a la media punta, no sé, algo así, luego sacó a Carlinos Castro, que, joder, a mí la verdad que me prestó volver a ver a Castrín en el campo, chicos, o si queréis que os diga, llamadme, no sé, lo que queráis, hater o lo que sea, a mí me gusta que Carlos Castro vuelva a estar en el campo, porque, joder, yo un tío de aquí, y un tío que, coño, yo lo aprecio, porque, no sé, a mí me gusta Carlos Castro, sí que es verdad que puede tener más o menos suerte, o que algunos dicen que corran más o menos, pero repito que no creo que hoy fuese el partido para volver a meter a Carlos Castro, al igual que no fue el partido para meter a Ultartiere, porque hablamos de lo mismo, un partido físico, un partido de trabase y de pegase, y que sobre todo, repito, metes a Carlos Castro cuando estás viendo que Ioni está reventado, que total al final acabó Ioni de enganche, y jugando Pablo Pérez por la banda izquierda, ¿vale? que ya estoy harto de decirlo, pero Pablo Pérez tiene media punta, y juega siempre en todos los lados menos de media punta, que el provee chaval intenta y hace lo que puede, pero joder, así que bueno, Carlinos Castro pegó, se hizo lo que pudo, yo creo que tampoco podemos decir nada malo de él, porque es que, o sea, ¿qué queréis? en metro de delantero, afajarse con dos defensas, quizás en dos cabezas, y sobre todo en un partido que estábamos intentando, más que nada no encajar, ya no marcar, sino no encajar, creo, así que no sé, a lo mejor hubiese metido, pues no lo sé, por deciros algo, yo personalmente lo que habría hecho sería, por ejemplo, quitar a Ioni, meter a Isma López, ¿vale? aquí hablando de entrenador, en plan de doble lateral izquierdo, para que yo te saca en ella, y porque Ioni te ha tocado, a lo mejor, dices tú, bueno, Nacho Méndez en el medio, pues a lo mejor hubiese sido, ¿vale? quitar a Rubén García, quites a Rubén García también, si queréis quitarlo, meto a Alex Pérez, paso a Guitián al pivote con Bergantinos, y a Alex Pérez de Central, que tiene corpulencia, que tiene físico, y aunque tenga cuatro amarillas, joder, dices tú, vamos a ver pavo, si te saquen la quinta, tienes a Juan Rodríguez, y tienes a María Santísima, para jugar de central, ¿sabes lo que te digo? Contra el Valladolid, no pienses en Valladolid, piensa en sacar estos tres puntos, ¿sabes lo que te digo? Y hubiese puesto a Guitián de medio centro, que en su día fue medio centro, no hubiese pasado nada, y poneslo ahí a que se faje, junto con Bergantinos, y luego, a jugar antes de ser entrenadores, y hacer lo que queráis, yo digo lo, más que nada para evitar este sufrimiento que sufrimos, es que sufrimos muchísimo, yo en serio, vengo angustiado de la segunda parte, que de verdad, que allí en la grada, no hubo cinco o seis infartos, de petaca, pero bueno, esto y la mi opinión, ya sabéis que vosotros podéis dejarla vuestra en comentarios, si visteis bien al equipo en la segunda parte, si tú ves lo que dices loco, si fuimos del Chile en la segunda parte, yo qué queréis que os diga, ahora, cabeza, Valladolid, focus, focus, estamos muy bien, esto no nos lo decía nadie, tíos, esto nadie nos lo decía, cuando salimos, repito, del Tartiere, aquel partido, hundidísimos, en la puta mierda, estamos líderes, estamos líderes, y no nos pueden sacar de ahí arriba, recomiendo que veáis, dicho esto, el vídeo, analizando los finales que tenemos por delante, ¿vale?, para que veáis los rivales que tenemos, y para que veáis, como yo creo que se puede hacer bien las cosas, de hecho esto, cada uno ya es libre de opinar, nos vemos en próximos vídeos, cracks, nos vemos en próximos directos, y push es por ti en locos, que estamos en la pomada, hermano, es que estamos ahí, estamos ahí, ocho partidos, ocho semanas, ocho finales, es lo que hay, hermano, chao.